Vamos entonces a nuestro estudio de hoy y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Hoy haré varios versículos, a diferencia de la semana que viene, que sólo estaré trabajando un versículo. Estaremos haciendo Santiago, capítulo 7, versículo 12. Pero hoy vamos a estar haciendo Santiago, perdón, capítulo 5, versículo 12. Hoy estaremos haciendo Santiago, capítulo 5, versículo 7 al versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ese va a ser el texto que vamos a trabajar en este día. Antes de empezar a explicar este pasaje, detallar todas las enseñanzas que contiene este pasaje, es importante entender algo, de dónde venimos. La semana pasada estuvimos viendo como Santiago dedicaba un mensaje, que era un mensaje muy de juicio. Un mensaje que llevaba incluso implícito en la misma palabra, el juicio que Dios iba a traer contra un grupo concreto de personas. ¿Quiénes eran? ¿A quién dedicaba Santiago sus palabras en nuestro pasaje anterior? ¿A quién? ¿A quién? A los ricos. Pero no a los ricos en general. No eran un grupo de personas que tenían dinero. Dijimos que las riquezas en sí no eran el problema. Esas personas, ¿cómo se habían enriquecido? Manos arriba porque escucho un problema. Una mano, valiente. Manuel. Con trampas. ¿Qué más, Rocío? Ilícitamente. ¿Qué más? Había una peculiaridad. Había alguien que había llorado por culpa de ellos. Jonathan. Exacto. Ellos retenían algo de esas personas. ¿Qué retenían? Una mano levantada. Una mano levantada. ¿Qué retenían? John Jairo. El salario. Entonces, eso. Ese era el centro. El objetivo del mensaje de Santiago. Eran las personas ricas. A las que Dios juzgaba y decía que iban a pasar miseria. Que se iba. La palabra lo describía como que su plata y su oro se iba a oxidar. ¿Verdad? Se iba a pudrir. ¿Y por qué era? ¿Por qué? Porque había esos trabajadores de sus tierras, de sus campos. Ellos recordamos que hicimos que lo normal era pagar diariamente. Pagarles el día. Y ellos llegaban al final de la jornada y abusaban y no se lo pagaban. Y además decía el texto que esas personas ni siquiera hacían nada contra ellos. Ni siquiera contendían. Pero sí hacían algo. El Señor dice que había escuchado su clamor. Así como escuchó el clamor de su pueblo bajo la mano de Egipto. También había escuchado el clamor de esas personas que estaban trabajando. Porque el obrero es digno de su salario. Y esas personas abusaban de ellos. Entonces, Santiago dedica las palabras a ese colectivo. Pero que se habían enriquecido de forma ilícita a costa de los demás. Tratando de manera malvada, injusta y sin piedad a sus trabajadores. Y estuvimos hablando de algunos principios alrededor de todo eso. Sin embargo, ahora no se dirige ya a personas con un mensaje de juicio. Ahora cambia completamente la perspectiva. Porque nuestro texto empieza así. Por tanto, hermanos. Los de antes no eran hermanos. Esos ricos, malvados, que iban a ser juzgados por Dios. Que iban a llegar a vivir una miseria terrible bajo el juicio de Dios. No eran hermanos. La descripción de esas personas no eran creyentes. Esas personas no podían ser personas que habían nacido de nuevo. Llenas del Espíritu Santo y tratar así a la gente. Eso es algo que hemos visto en todo el libro de Santiago. ¿Recuerdan que todo el libro de Santiago ha hablado de los que son. Y de los que parecen ser o dicen que son. Hermano, yo espero que el libro de Santiago haya valido para nuestras vidas. Porque también la iglesia está dividida en ese grupo. No sé si hoy aquí sentado, pero el domingo pasa mucha gente por aquí. Y seguramente Dios mira hacia abajo y piensa. Aquí hay los que son y los que creen que son. Y los que dicen que son. Pero lo que Santiago nos está enseñando y nos ha ido enseñando. Es que debe haber una sintonía entre la fe que profesamos y nuestro estilo de vida. Porque Santiago no contempla y no concibe, inspirado por el Espíritu Santo. Que una persona pueda decir, soy creyente. Y su vida no acompañe la fe que dice que tiene. Pero ahora Santiago sí se dirige a los hermanos. Es más, la palabra hermanos, si se dan cuenta en el texto general que hemos leído, no aparece solo una vez. El versículo 7 dice, por tanto, hermanos. El versículo 9 dice, hermanos. El versículo 10 dice, hermanos. Entonces, es algo repetido. Santiago sabe a quién está hablando. Santiago en este caso ya no habla a gente del mundo. Ya no describe a ricos, impíos y malvados. Santiago está apuntando al corazón de sus hermanos. Es una carta muy pastoral, es una carta muy práctica, es una carta que afecta mucho a nuestro estilo de vida. Y Santiago quiere dejar ciertos detalles a los hermanos. Santiago quiere enseñar algo a los hermanos. Y empieza diciéndoles que deben ser pacientes hasta la venida del Señor. Ese es nuestro primer punto de hoy. Versículo 7 empieza así. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Venimos de unos ricos codiciosos. Unos ricos que viven al día queriendo ganar. Santiago había dicho que vivían vidas lujosas. Que vivían en sus deleites, dándose a los placeres. Es decir, el mundo vive así. Hermano, para el mundo, cuando llega el fin, acabó todo. Entonces, esta vida la quieren exprimir al máximo. Porque para ellos luego no hay nada. Para ellos luego hay vacío. Para ellos luego hay oscuridad. Eso, ellos piensan eso. Ellos piensan que cuando cierran los ojos en esta tierra, acabó la historia. Ellos no tienen un sentido de eternidad en la vida. Ellos se ven como un sentido temporal. Ellos se llegan a equiparar como cualquier otro animal. Como un perro. Como un gato. Que cuando acaba, acabó. Como si no hubiera un alma eterna. Entonces, ellos viven así. Dándose a los placeres. Dándose a los deleites. Hay que viajar que la vida es corta. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase de que la vida es corta? Hay que disfrutar que la vida es corta. Que la vida son dos días. Y eso se escucha mucho para empujarte a disfruta, gasta, vive, come. Porque esto se lo queda todo aquí. Esto se queda aquí. Pero nosotros no somos así. Nosotros no tenemos un sentido temporal de la vida. Nosotros no vivimos para gastarlo todo aquí. Porque el tiempo se nos acaba. Es más, nosotros vivimos invirtiendo más en el reino de Dios que en el mundo. Porque ese es nuestro principio muchas veces. Nuestros ojos no están en esta tierra. Como si la vida fuera solo en esta tierra. Y acabar en esta tierra. No vivimos así. Entonces, esos ricos. Esas personas del mundo. Viven con los ojos ahí. Corriendo. Apavorados. Estresados. Angustiados. Queriendo gastar para comprar. Luego vender. Comprar. Trabajar mal. Mira cómo es la vida. Es trabajar. Comprar. Usar. Vender. Trabajar. Comprar. Usar. Vender. Y así es toda la vida. Pero ahora, Santiago, mira a su pueblo. Mira a sus hermanos. Mira a los creyentes. Y ya les dice algo. Vosotros debéis ser diferentes. Porque vosotros no tenéis los ojos puestos aquí. Vosotros debéis ser pacientes. Hasta la venida del Señor. Santiago les está diciendo. El mundo no espera al Señor. Por eso vive como vive. El mundo no cree en la venida del Señor. Por eso vive como vive. El mundo no espera la eternidad. Por eso vive como vive. Por eso viven corriendo. Como si se les acabara el tiempo. Como si fuera una carrera contra el reloj. Pero vosotros estáis con los ojos puestos en el Señor. Y debéis vivir pacientes. Hasta ese momento. Debéis tener una actitud de paciencia. Hasta la venida del Señor. Debéis poner vuestros ojos allá arriba. Debéis poner vuestros ojos y vuestra esperanza. En esa gloriosa promesa. Hermano, hoy se habla poco de la venida del Señor. Y por eso hay creyentes débiles. ¿Tú sabes todos los beneficios que tiene pensar en la venida del Señor? ¿No? En medio del sufrimiento. ¿Qué trae la imagen del Señor volviendo? Esperanza. Decir, mira, el Señor va a volver. Esto no es el fin. Podemos sufrir. Pero esto es temporal. El sufrimiento es pasajero. El sufrimiento no dura para siempre. Un día estaremos con el Señor. La venida del Señor nos alienta. Nos da esperanza. En medio del sufrimiento. ¿Qué más? Cuando vemos el mundo que parece que se rompe. Que parece que está patas arriba. Que parece que se destroza. Y pensamos en la venida del Señor. ¿Qué nos hace pensar? En una eternidad mucho más gloriosa. En un paraíso. En la vida donde no habrá pecado. No habrá muerte. No habrá destrucción. Y eso en medio del caos. Nos da seguridad. Porque sabemos que somos peregrinos. Que esto no es el fin. Pero también. Cuando estamos luchando con la carne. Cuando estamos luchando con el pecado. Y pensamos en la venida del Señor. También sabemos que el Señor quiere que cuando Él venga. Nos halle velando. No nos halle en pecado. No nos halle en fornicación. No nos halle en cosas ilícitas. Pensamos que el Señor puede venir. Y queremos que nos encuentre firmes en la fe. Entonces nos sirve para tener esperanza. Nos sirve para tener gozo. Nos sirve para ayudarnos en nuestra vida de santificación. Por eso debemos estar recordando. Todo el tiempo. Cristo va a regresar a por su iglesia. El Señor va a volver. Y Santiago lo enseña así. Le dice. Mira. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Es muy probable. Miren. Es muy probable. Que los hermanos. Algunos de ellos. Fueran parte de los oprimidos. Es muy probable. Que los hermanos. Fueran parte de los oprimidos. Por los ricos. Porque luego Santiago va a hablar. Como a un grupo que ha sufrido. Los profetas. Job. Y parece que. Parece que ellos han sido los que sufren. Por la mano de los ricos opresores. Y Santiago les está diciendo. Sed pacientes. El Señor va a volver. Tranquilos. Estos sufrimientos. Solo producen un mayor peso de gloria. Para mañana. Tranquilos. Entonces Santiago. Empieza nuestro texto. Poniendo los ojos de los hermanos. En la venida del Señor. Para infundir en ellos. Fe. Aliento. Confianza. Es lo que quiere hacer Santiago. Y quiero decir rápido. Algunas cosas. Sobre la venida del Señor. La primera. La venida del Señor. Es una venida anunciada. No es algo nuevo. Ni algo que se ha inventado Santiago. Es algo anunciado. Mateo 16. 27. Dice. Porque el Hijo del Hombre. Ha de venir en la gloria de su Padre. Con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno. Según su conducta. La segunda venida de Cristo. Hermanos. No es doctrina secundaria. De la fe cristiana. La segunda venida de Cristo. Es doctrina fundamental. De la fe cristiana. Muchas veces. Hablamos de eso. Doctrinas fundamentales. Y doctrinas secundarias. La segunda venida de Cristo. Es fundamental. Para el creyente. Porque es una enseñanza. Que nace incluso. De los propios labios. Del Señor Jesús. Han habido burladores. A lo largo de los años. Han habido personas. Que se han burlado. Diciendo. ¿Dónde está vuestro Señor? ¿Cuánto tiempo lleváis anunciando su venida? Que hay tantas otras cosas. Pero ni las burlas. Ni las quejas. Ni la espera. Puede hacer que neguemos. Una cosa evidente. El mismo que dijo. Que iba a nacer. Nació. El mismo que dijo. Que iba a morir. Murió. El mismo que dijo. Que iba a resucitar. Resucitó. El mismo que dijo. Que iba a ascender. Ascendió. Y el mismo que dijo. Que iba a volver. Volverá. Porque Él no ha incumplido. Ninguna de sus promesas. Yo no estoy firme. En la promesa de la segunda venida. Porque lo enseñó Lutero. Yo no estoy firme. En la promesa de la segunda venida. Porque lo enseñó Calvino. O no estoy firme. En la promesa de la segunda venida. Porque lo enseñó Paul Washer. O no estoy firme. En la promesa de la segunda venida. Porque lo ha enseñado un pastor. Un teólogo. Un misionero. Un evangelista. Estoy firme. En la promesa de la segunda venida. Porque lo anunció el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo. Voy a volver en gloria. Voy a volver en gloria. Otra cosa que quiero decir de la segunda venida, y por eso hay que ser pacientes, porque no conocemos el día. Una venida de la que no conocemos el día. Mateo 24, 42 dice, por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. No sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y quiero dar un detalle importante. A lo largo de la historia se han levantado hombres que han jugado con numerología bíblica. Han intentado descifrar los secretos más profundos de la profecía y han intentado dar fechas de la segunda venida del Señor. Por ejemplo, el líder principal de la iglesia adventista dio dos fechas y las dos obviamente no llegaron. A lo largo de la historia del movimiento pentecostal han habido varios predicadores que según ellos, bajo revelación de Dios, han otorgado fechas posibles para la segunda venida. Era muy común en el año 2000 escuchar eso. El 2000 es el año donde el Señor vendrá. Y no pasó. Hermano, te voy a decir una cosa. No importa quién sea. No importa si es pentecostal o bautista. No importa si es reformado o no. No importa si es arminiano o calvinista. Si un pastor dice cuándo va a venir el Señor, es un falso profeta. Porque el mismo Jesús dijo de su propia boca cuando estaba con los pies en esta tierra, ni aún el Hijo lo sabe, sólo el Padre. Y si él mismo ha dicho, nadie sabe cuándo será, ni aún el Hijo lo sabe, sólo el Padre. Nadie puede intentar pisar esas palabras de Jesús y jugar a hacer números, hacer cálculos, intentar averiguar una fecha. Sabemos que la venida del Señor es segura, pero no sabemos ni el día ni la hora. Y nunca lo vamos a saber hasta que no llegue el día. Porque así lo ha querido el Señor. El Señor ha dicho en su palabra que lo que él ha querido revelar a los hombres se lo ha entregado, pero los misterios que no ha querido revelar le pertenecen al Señor. La fecha de la venida de Cristo es un misterio que le pertenece solamente al Padre. Por eso, sabiendo que es segura, pero sabiendo que no conocemos el día ni la hora, quiero decir una tercera cosa. ¿Qué actitud debemos tener ante la venida del Señor? ¿Qué actitud debemos tener sabiendo que es seguro, pero no sabemos el día ni la hora? Lucas 12.37 dice, Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Así que la actitud que debemos tener es esta. Debemos estar velando. Debemos estar velando. Imagínate que llega el ejército americano, se reúne con los españoles y les dice, os vamos a venir a hacer la guerra. No sabéis cuándo, no os queremos decir el día, ni la hora, ni el momento, pero algo os garantizamos. En cualquier momento llegábamos aquí con helicópteros, tanques, aviones y os fulminamos. Desde ese momento, ¿cómo van a actuar los ejércitos españoles? Y no me hagan la broma de que se van a echar la siesta. No me digan nada de eso. Vamos a ser serios. ¿Qué deberían hacer? Deberían estar velando, ¿verdad? Les han declarado la guerra. No les han dicho cuándo, no les han dicho dónde, no les han dicho cómo, pero les han dicho algo. Vamos a venir con tanques, vamos a venir con los aviones, vamos a venir con todo el armamento y os vamos a destruir. Estoy seguro que desde ese momento habrá gente que estará en los lugares altos. Habrá gente que estará vigilando. Habrá gente que estará observando los movimientos del ejército americano. Para ver si se acercan, para ver si despegan los aviones, para ver si llegan y no descansarán. Lo harán de día y de noche porque les han declarado la guerra. No saben cuándo, no saben cómo, no saben dónde, pero saben que viene. Y estarán velando. Esa es la actitud que debe tener el creyente con la venida del Señor. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y por lo tanto nosotros, la Biblia nos llama a estar firmes, a estar velando, a estar preparados, a estar atentos, a estar guardándonos, para que cuando el Señor venga nos halle así, nos halle velando. Ayer estuve teniendo una charla por las redes, a través de la página de YouTube, y hablábamos de la batalla con la inmoralidad sexual. Y una de las cosas que a mí me ayudó con esa batalla es preguntarme eso en todo momento. Hazte esa pregunta cuando luches con eso. ¿Te gustaría que el Señor viniera y te encontrara viendo pornografía? ¿Te gustaría que el Señor viniera? Porque no sabes el día y la hora. ¿Te gustaría que el Señor viniera y te encontrara masturbándote? ¿Te encontrara adulterando? ¿Te encontrara robando? ¿Te encontrara haciendo trampas? Claro que no. Por eso cuando nosotros vivimos bajo la conciencia de saber que el Señor viene, nos vamos a estar guardando y vamos a estar velando, porque yo quiero que cuando el Señor venga me halle honrándolo, me halle glorificando su santo nombre, y no practicando el pecado como aquel que no espera ni siquiera al Señor. Así que hermanos, es una venida anunciada, es una venida que no sabemos el día y la hora, y por lo tanto es una venida que debemos esperar velando en el Señor, velando en el Señor. Y por eso Santiago dice, poniendo los ojos en eso, sed pacientes. Y ahora que Santiago habla de paciencia, Santiago va a describir ejemplos de paciencia. Y el primer ejemplo de paciencia que da Santiago es un labrador, es un labrador. La segunda parte del versículo 7 dice así, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hablando de paciencia, nos pone los ojos en alguien que trabaja el campo. Por eso no me resulta extraño pensar que sigue pensando en ellos como los trabajadores del campo de aquellos ricos. Pero aunque no lo fueran, les dice, mira, si queréis tener un ejemplo de paciencia, mirad gente que cultiva el campo, mirad esos labradores que esperan el fruto con paciencia, siendo pacientes hasta que reciben la lluvia temprana y tardía. Hermanos, los labradores tienen algún control sobre la lluvia. No saben, no saben, no controlan la lluvia, no la programan, no la activan, no la provocan. Los labradores plantan, pero tienen que esperar. Tú sabes lo que es plantar una semilla y nosotros que ahora tenemos algún pedacito de tierra donde podemos plantar algunas cosas. Tú sabes lo que es mirar cada día y ver, Ecclesia, de aquí no sale nada. Y subir otro día y ya no regamos un poco más la tierra, igual una semana más. No desistamos, Ecclesia, eso es mala hierba, es que eso no es lo que hemos plantado, eso es mala hierba. O cuando plantamos la primera vez el maíz, que plantamos tanto todo junto, y alguno ya nos avisó, no, plantarlo separado, que si no, nosotros no, queremos mucho maíz. Y se hizo una planta giganteja, pero fruto, nada, nada, cero, nadie comió mazorca. Uno tiene que aprender, pero hay una cosa que está claro, nosotros echábamos, ella echaba, nosotros no, no me voy a incluir en algo que no he hecho, sería mentir, ella echaba la semilla y yo esperaba el fruto. Patriarcado, no, pero es la realidad, hermano, es lo que hacemos, tú echas la semilla y solo puedes hacer una cosa, esperar, porque nada más puedes hacer, y por eso el Señor pone los ojos en ese hombre, en un labrador de la tierra, porque el labrador puede plantar la semilla, incluso puede trabajar la tierra, para que esté lo más fértil posible, hasta buscar abonos si hace falta, pero al final depende de la lluvia. Les recuerdo que en aquel tiempo, muchas mangueras con bombas de agua no habían, deben empezar a pensar en el contexto, y posiblemente esas personas dependían de las lluvias, dependían, como hoy en muchos sitios, no tantos como antes, pero todavía quedan pequeños poblados, pequeñas tribus, que todo lo que tienen depende de lluvias, es por eso que muchas veces pueblos paganos, que se dedicaban a la agricultura, incluso fabricaban falsos dioses en relación a la lluvia, cantaban, les bailaban, hacían de todo esperando que lloviera, porque dependían de ellos, una de las cosas que se le otorgaba a Baal, era eso, la fertilidad de las tierras, la provisión, entonces, siempre se han levantado falsos dioses en relación a eso, pero ¿por qué hay que ser pacientes? porque ¿quién es el único que manda la lluvia? el Señor, así como Santiago quiere que ellos esperen en el Señor con paciencia, Santiago les está diciendo que el labrador también tiene que esperar en el Señor con paciencia, porque es el Señor el que manda la lluvia temprana y la lluvia tardía, es Dios el que manda la lluvia a su tiempo, Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, dice, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, y dice esto, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite, tú vas a recoger el grano, tú vas a recoger el mosto, tú vas a recoger el aceite, pero depende de Dios, porque Él va a mandar la lluvia necesaria para que eso se dé, Joel capítulo 2, versículo 23, hijos de Sion, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros, la lluvia, la lluvia temprana y la tardía, como al principio, entonces hermanos, hay una cosa que está clara, dependemos de la lluvia cuando trabajamos el campo, y eso solo lo da el Señor, la expresión lluvia temprana y lluvia tardía, normalmente se utiliza por esto, porque en aquel contexto, ellos esperaban dos lluvias sobre todo, nosotros, cada país suele tener esto, sabemos más o menos épocas de lluvia, en España tenemos hasta dichos, nosotros por ejemplo decimos, en abril aguas mil, porque nosotros pensamos, aunque ahora está todo un poquito trastocado a lo mejor, pero que en abril es tiempo de mucha agua, supongo que cada país tiene sus épocas, de más abundantes lluvias, o más sequía, en aquel entonces, también había más o menos algo ordenado, la lluvia temprana, era la primera lluvia que mojaba las tierras, mojaba los campos, dejaba los campos listos para ir a sembrar, tú no puedes sembrar en tierra dura, tú no puedes sembrar en tierra árida, tienes que trabajarla, y ellos dependían de que eso se ablandara un poco, entonces esa lluvia temprana, era ese primer tiempo de lluvias, que llegaban con fuerza, ablandaban la tierra, y la preparaban para que ellos fueran a sembrar, la lluvia tardía, era la que venía, otro temporal de lluvias que venía después, y ya preparaban todo para la cosecha, lo que ellos están diciendo, es que tanto el sembrar como el cosechar, ellos estaban en dependencia de una sola cosa, del Dios todopoderoso, del Dios que manda la lluvia temprana, y que manda la lluvia tardía, pero que debemos hacer nosotros sabiendo esto, quiero también sacar unas aplicaciones, en cuanto a esto, así como he mencionado unas cosas, de la venida del Señor, de esto también quiero mencionar algo, no solo ver al labrador, como alguien que tiene que tener paciencia, y como alguien que tiene que confiar, en la provisión del Señor de la lluvia, así nosotros también en esta vida, debemos trabajar con paciencia, pero confiar que el fruto lo da el Señor, unos plantan, otros riegan, pero Dios da el crecimiento, nosotros predicamos, nosotros enseñamos, las almas las convierte el Señor, las salva el Señor, las trae el Señor, las mantiene el Señor, las sostiene el Señor, entonces que quiero que aprendamos, también de esta lección, que debemos perseverar, sembrando, porque no es en vano, hay una cosa que te voy a asegurar, si no hay semilla, tampoco habrá fruto, tampoco habrá fruto, yo debo sembrar, para que el Señor, si provea la lluvia, el Señor, si determine el fruto, pero yo debo hacer mi parte, y el Señor me ha mandado sembrar, Pablo sabía algo, unos siembran, y otros riegan, pero Dios da el crecimiento, pero Dios ha mandado, que unos siembren, y otros rieguen, te voy a decir también algo, si Dios quiere, hace brotar fruto de la sequía, aunque nadie haya sembrado, pero es como decir, si Dios quiere, puede traer ahora un alma, hasta aquí, la puede traer de cualquier manera, puede llegar aquí, decir, yo no sé qué pasó, que pasaba por la puerta, y subí, y llegué, Dios puede hacerlo, pero nosotros sabemos, que Dios también ha determinado, que las personas sean salvas, por la locura de la predicación, entonces Dios quiere, que prediquemos el Evangelio, es su voluntad, entonces también Dios quiere, que el labrador siembre, Gálatas 6.9 dice, y no nos cansemos, de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos, me hace mucha gracia, que hay personas que dicen, voy a empezar a luchar, por mi matrimonio, se pasan un mes, siendo pacientes, mordiéndose la lengua, respirando profundo, contando hasta 10, haciendo mil cosas, después del mes, no aguanto más pastor, no hay cambio, digo, ¿cuánto llevas? Un mes, digo, un mes, yo siempre les pregunto lo mismo, ¿cuánto esperó Abraham el niño? Y ahí ya, ya saben por dónde va mi respuesta, ya saben por dónde va mi respuesta, pastor yo voy a orar, yo creo que Dios restaura matrimonios, yo también, yo creo que Dios puede salvar a mi familia, yo también, voy a trabajar duro, pastor, voy a ser una mujer sabia, piadosa, voy a refrenarme, claro que sí hermana, estamos contigo, te apoyamos en oración, a los dos meses tiró la toalla, tú no quieres, es como si a los dos meses Abraham hubiera dicho, aquí no van a hacer nada, esto es una porquería, sabes lo que pasa, tú tienes prisa, ese es el gran problema de los hombres, no oramos nada, y cuando oramos queremos que Dios responda al día siguiente, mira como somos de pecadores, vivimos vidas pésimas de oración, y cuando decimos voy a orar, lo dejo, no veo respuesta, no veo nada, llevas abandonando al Señor en tu vida de oración, semanas, quieres ir hoy, que Dios se vuelque en ti, y te dé todo lo que pides, que egoístas somos, que egoístas somos, el Señor lleva desde que te salvó, santificándote, toda tu vida, desde que te conociste al Señor, Él está trabajando contigo, y tú quieres hacer un poco de trabajo en tu matrimonio, en un año y ya ver, un milagro, hermano, pacientes, hasta la venida del Señor, pastor, hasta cuando lucho por mi hogar, pacientes, hasta la venida del Señor, pastor, hasta cuando oro por mis hijos, pacientes, hasta la venida del Señor, pastor, hasta cuando lucho por esto, pacientes, hasta la venida del Señor, y si no pasa, el Señor vino, ya fue, te preocupará poco, es así de sencillo, si esperas paciente, hasta la venida del Señor, cuando venga el Señor, ese ya no será tu mayor preocupación, pero mientras estés en esta tierra, siembra, porque no es en vano, no es en vano, lo ha dicho el Señor, mira que dice 1 Corintios 15, 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, y mira que dice, abundando siempre, en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no es en vano, me hace mucha gracia, las personas que llegan a caminando por fe hoy, y dicen, no, lo que ha hecho el Señor, en estos dos años, la cantidad de gente que ha venido, ¿por qué no viniste a ver los primeros ocho? Si hubieras estado los primeros cinco, a lo mejor ni te quedas, hermano, ¿crees que ha sido todo así toda la vida? Esto han sido dos años, y en el camino, han habido momentos que uno dice, dejo de sembrar, dejo de trabajar, dejo de predicar, dejo de pastorear, pero estas son las palabras, que alientan el corazón, abunda para la obra del Señor, sigue abundando, sigue abundando para la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor, no es en vano, y hoy la gente disfruta los frutos, pero nosotros, que empezamos en el salón de casa, que hemos sufrido las divisiones, que hemos sufrido los rechazos, que hemos sufrido los abandonos, que hemos sufrido las traiciones, que hemos sufrido a los chismosos, nosotros, hemos regado un camino de muchas lágrimas, y no es el trabajo que nosotros hemos conquistado esto, no, lo ha hecho el Señor, porque es el Señor, el que disponía en nuestro corazón, sigue, 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 y hoy estamos viendo fruto, de la obra del Señor hecha, creyendo realmente, que no era en vano, y hoy se ve el fruto, hermano, las cosas no pasan, de la noche a la mañana, la caminando por fe, la iglesia caminando por fe, que tu ves hoy, va a ser 10 años en octubre, pero lo que tu ves hoy, lleva siendo así dos años, pero aquí ha habido mucha obra que hacer, la gente quiere llegar a la iglesia, en un año estar sirviendo, haciendo mil cosas, no veo resultado, me voy a otra, que me hagan rápido, no somos pacientes, te casaste mal por impaciente, tomaste malas decisiones en la juventud por impaciente, en la iglesia te ha ido mal por impaciente, algunos toman malas decisiones, donde congregar por impacientes, la impaciencia hermano, solo te lleva a llorar, a sufrir, a pedir perdón, a arrepentirte, a pagar consecuencias, como nos iría a la vida, si fuéramos un poco más pacientes, si supiéramos esperar, si supiéramos confiar, en los tiempos del Señor, si supiéramos descansar, en los tiempos del Señor, si supiéramos encontrar paz, en los tiempos del Señor, y confiar en su soberana voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque yo no vea nada, hermano, Dios nos está llamando, a sembrar, a no cansarnos, de hacer el bien, a estar firmes, constantes, abundar en la obra del Señor, déjame decirte una cosa hermano, dos cosas que hemos leído, dos preguntas que te hago, y quiero que pienses, que Santiago quiere, que seamos coherentes, con la fe que profesamos, no nos cansemos, de hacer el bien, déjame decirte algo hermano, ¿qué bien estás haciendo? Porque Él da por hecho, que estamos haciendo el bien, por eso dice, no nos cansemos, de hacer el bien, te pregunto hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, ¿qué estás haciendo por los hermanos? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Qué estás haciendo por tu iglesia? ¿Por tus pastores? ¿Por los perdidos? ¿Qué estás haciendo de bien? Nada, pues obviamente, no estás cansado, de hacer el bien, porque no hacemos nada, recuerda una cosa, y esta frase, que a muchos no les gusta, pero la puedo sustentar, con la Biblia, cuando la Biblia, nos llama siervos inútiles, que la gente, que no hace nada, suele decir, ay, es que somos siervos inútiles, perdona, la expresión, siervos inútiles, no es los que no hacen nada, es los que hicieron, lo que tenían que hacer, porque dice, siervos inútiles somos, solo hemos hecho, lo que teníamos que hacer, el que no hace nada, no llega ni a inútil, es duro hermano, pero es lo que dice la escritura, el siervo inútil, es el que hizo lo que tenía que hacer, el que no hizo ni lo que tenía que hacer, es menos que inútil, y no tomes inútil, como el insulto, inútil tiene un significado muy sencillo, in significa no, útil, útil, si tú has hecho lo que tienes que hacer, eres eso, eres solamente, un instrumento, que ha podido ser, nada útil, porque no has hecho nada extraordinario, no has hecho nada grande, no has hecho nada impresionante, pero si no has hecho nada, tú no llegas ni a instrumento, hermano, primera pregunta, ¿qué bien estás haciendo, para que te, para que las palabras de Pablo sirvan para ti, no te canses de hacer el bien, porque vas a cegar, ¿qué bien estás haciendo? reclamando de todo, quejándote de todo, triste por todo, enfadado por todo, solo sentado, no sirves al Señor, dices que eres cristiano hace 30 años, te preguntan, ¿qué haces para el Señor? Nada, 30 años, que voy a un lugar, que se llama iglesia, como el católico va a la misa, como el testigo va al salón del reino, que le llama, yo voy al templo evangelio, ¿no? pero eso no es ser cristiano, y en segundo lugar, la otra pregunta, Pablo dice, abundando siempre en la obra del Señor, hermano, ¿estás abundando en la obra del Señor? o me vas a decir también, tampoco hago nada ahí pastor, o sea, ¿no estás haciendo el bien, no estás abundando en la obra del Señor, ¿qué estás haciendo? Déjame hacerte una pregunta, ¿qué estás haciendo? Hermano, yo te recuerdo algo, que había una higuera estéril, que no daba nada, ni un fruto, y el Señor solo hizo una cosa con ella, la maldijo, hermano, no hay una sola persona, que el Señor haya rescatado, y no sirva para nada, todos los que ves que Jesús va recogiendo, en el camino de su ministerio, en esta tierra, los pone a trabajar, a todos, el Señor sabe que la mies es mucha, y el Señor levanta a la gente, para que trabaje la mies, no para que se queden sentados, hermano, es importante eso, debemos ser pacientes, pero somos llamados, a servir al Señor, y ojo, servir no es esperar un cargo, en la iglesia, es que yo no hago nada, porque no me dan oportunidad, no, tú quieres micro, servir puede ser, predicar en un asilo, predicar en un hospital, predicar en las prisiones, predicar en la calle, predicar a los inconversos, hay un grupo de hermanos, en la iglesia, hoy les estoy haciendo publicidad, marketing, luego, luego me dan el caché, estos hermanos, no, no cogen micros aquí, y a lo mejor nunca los cogerán, pero están sirviendo al Señor, están separando parte, de su tiempo, para compartir, lo que ellos recibieron, la gracia, y el amor de Jesús, a través del Evangelio, y ellos, el domingo quizá, porque trabajan de lunes a viernes, o de lunes a sábado, es el día que van al culto, y como la mayoría, podrían decir, uy la tarde me he hecho, que mañana empiezo a trabajar, ellos son como vosotros, ellos no viven en casa, no subsisten de ayudas del gobierno, ellos también trabajan mucho, pero ellos piensan, si no le doy el día que tengo libre, que día le doy, y dicen, no, por lo menos un rato esa tarde, haré mi trabajo para el Señor, porque sé que no será en vano, y ha dado fruto, aquí hay gente, ya que es fruto de ese trabajo, hermano, hay opciones de servir al Señor, para quien quiere, remangarse, y meter la mano, en la masa, pero lo que pasa, es que somos muy egoístas, hay gente, que en esta iglesia, nunca ha hecho nada, por la iglesia, pero pica el despacho del pastor, buscando siempre, socorro y ayuda, somos sanguijuelas evangélicas, nos pegamos a una iglesia, solo en busca de absorción, de sangre, de lo que me pueda llevar, hermano, yo miro a André, puso los aires, me dijo, mira, yo creo que si ponemos una puerta, se queda mejor el aire fresco, otro día, que se para para venir, y poner una puerta, con un par de hermanos más, digo, André, cóbrame la puerta, no, el hermano, yo le hemos querido donar, hermano, son cosas para el Señor, a lo mejor no va a coger un micro en su vida, pero si Dios me ha dado un don, me ha dado una habilidad, y puedo hacer algo por mi comunidad, por mi iglesia, yo meto las manos donde sea, porque uno es brazo, otro es ojo, otro es pie, otro es nariz, pero juntos, si damos esto adelante, y no es exaltando al hombre, es que eso debería salir natural, otros vienen a limpiar, otros hacen otras cosas, pero la obra la hacemos todos, la obra la hacemos todos, el problema es que hay un anhelo de que me sirva, y luego un anhelo de que si voy a servir, tiene que ser para parecer, que si no, hermano, y eso es muy preocupante, ya saben que en Caminando por Fe tenemos un dicho, aquí quien no coge el mocho, nunca cogerá otra cosa, si alguien espera ser mañana predicador o algo, y no vive con una escoba en la mano, no va a hacer mucho aquí, hermano, porque lo primero es, el carácter de un siervo, porque si no, no vamos bien, así que somos llamados a ser pacientes, hasta la venida del Señor, somos, tenemos el ejemplo del labrador, nos están llamando también a sembrar, y hacer nuestra parte, esperando, la lluvia que solo Dios puede mandar, y quiero irme al versículo 8, a la siguiente parte, y es que Santiago ahora da un detalle, sobre esa venida del Señor, y me gusta mucho, y es que la venida del Señor está cerca, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca, vuelve a llamarlos a ser que, pacientes, hermano, cuando alguien repite algo bastante, en las escrituras, sobre todo alguien que puede venir, de un contexto judío, el hebreo, el pueblo judío, no tenía la negrita, como tenemos nosotros, ni te pone signos de exclamación, para decir, esto es lo más importante, cuando quiere destacar algo, usa la repetición, y si Santiago está diciendo, paciente, 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 es que el tema central, de nuestro texto, es la paciencia, la paciencia, pero ahora Santiago además dice, que debemos fortalecer nuestros corazones, fortalecer nuestros corazones, porque la venida del Señor, está cerca, hermano, Santiago ahora nos llama, a tener un corazón fortalecido, en Dios, mira lo que dice el Salmo 27, 14, espera al Señor, esfuérzate, y mira, y aliéntese tu corazón, sí, espera, al Señor, la palabra fortalecer el corazón, lo que representa aquí, significa confirmar, afirmar, establecer, es como que Santiago dice, pon tu corazón firme, bajo esta promesa, el Señor está a las puertas, el Señor está cerca, no sólo dice, que el Señor viene, dice, que el Señor está cerca, y esa ha sido la gran burla, de muchas personas, de decir, lleváis dos mil años, diciendo que el Señor está cerca, porque hermano, no fueron en el año dos mil, que empezaron a decir, Cristo viene, no fue el año mil novecientos, que empezaron a decir, el Señor está a las puertas, Santiago está diciendo, tened paciencia, y fortaleceos, el Señor está cerca, es decir, los apóstoles, los discípulos del Señor, los pastores de la época, de la iglesia primitiva, ya predicaban de la venida del Señor, como algo que estaba cerca, como algo que estaba llegando, como algo que ya venía, él no le dice, esperad hasta la venida del Señor, que más o menos será para el 2030, porque a mí me dice, sé paciente hasta la venida del Señor, que más o menos calculo 2030, 2040, yo digo, no chico apague y vamos, a mí esto no me pille, hermano, sabes una realidad, que todos los discípulos del Señor, vivían pensando, que podían vivir, el regreso de Cristo, todos, que les está diciendo Santiago, sed pacientes, hasta la venida del Señor, si ellos ni pensaran, que pueden vivir la venida del Señor, de que les vale eso, de que les vale, de que les digas algo, que ellos piensan, pero si esto a mí no me toca, todos los discípulos del Señor, sabían que él dijo, me voy y vuelvo, no sabéis el día ni la hora, pero vuelvo, eso trajo a sus corazones, siempre el sentido de, yo puedo vivir la venida del Señor, hermano, yo te digo algo, yo creo que podemos vivir, la venida del Señor, yo veo a gente en la iglesia, que parece que no lo cree, pero conforme más estudio la Biblia, más veo las señales, más entiendo los tiempos, más afianzado está mi corazón, una certeza, mis ojos pueden ver, la segunda venida del Señor, mis ojos pueden ver, el regreso del Mesías, yo estoy convencido, y que el Señor, me encuentre predicando, o cantando, o orando, o velando, o haciendo algo, que lo exalte, pero yo creo, que puedo ver, la venida del Señor, y quiero vivir, bajo esa confianza, cuando, cuando Santiago dice, que fortalezcan sus corazones, Santiago quiere, que ellos, se abracen a esa promesa, que pongan su corazón ahí, que pongan su confianza ahí, hermano, Pablo dejó claro esto, y eso es algo, que tú y yo debemos saber, queda menos, para el gran día, hermano, tu salvación, y la mía, no digo salvación, en el sentido, de que seamos salvos, ya somos salvos, pero, nuestra gloriosa eternidad, está más cerca, hermanos, cuando hoy me vaya a dormir, yo sé algo, hoy me quedará un día menos, para estar con el Señor, por toda la eternidad, cuando cumplo años, yo no digo un año más, yo digo un año menos, para estar con él, mis ojos no están puestos, en cuánta vida he vivido, mis ojos están puestos, en cuánta eternidad gloriosa, me queda, porque si miro para atrás, voy a ser esos frustrados, que van a empezar, he tirado mi vida a la basura, no he hecho nada, no estudié, y ahora estamos aquí, hemos malgastado, 50 años, epa, 50 que son, comparado con lo que tengo, ahí delante, si, no está bien, haber hecho, la Biblia nos llama, a vivir los tiempos, con sabiduría, no como los necios, y más que los tiempos, son malos, puedo aprender del error, y ahora vivir los tiempos, para la gloria del Señor, pero no me voy a frustrar, yo tengo una gloriosa eternidad, o sea, aquí son 50 años, es como que dicen, ay, y los que mueren con 30, 30, 40, 60, eternidad, o sea, es que, que más da, 10 más, 10 menos, cuando estamos viendo una eternidad, tú sabes cuando tienes un gasto grande, no sé, te compras un coche, 15 mil euros, y te dicen, uy, este se nos sale del presupuesto, porque vale 15 mil 100, y tú dices, a ver, cuando te vas a gastar 15 mil, 100 más y 100 menos, pues la eternidad es lo mismo, que más me da vivir 50 que 80, al lado de la eternidad, yo lo que quiero es algo, yo quiero vivir mis años para el Señor, yo me da igual, hermano, te digo una cosa, me da igual si mi mujer es viuda mañana, no, en el sentido de que yo quiero que esté cuidada, y me la cuida, pero en el sentido de que, que me da igual morirme, tengo un buen seguro de vida, ya lo estoy preparando todo, pero es en serio, no, no tengo esa preocupación de, ay, nos quedan por vivir 30 años todavía, bueno, si el Señor quiere, sí, y si se lleva a uno de nosotros, mientras estemos juntos, yo solo sé algo, quiero que sirvamos en la casa del Señor, al pueblo del Señor, y que se nos lleve cuando se nos quiera llevar, el que quede, pues llorará, hará luto, porque el pobre ese, sí que quedará sufrido, mira, yo ahora me quedo aquí, sufro, y él, míralo, que jeta, me adelantó, porque al final, el que se va, disfrutará más, que el que se queda, pero eso lo sabemos, me preocupa cuando los creyentes, todavía siguen viviendo, como si aquí, fueran a disfrutar más que la eternidad, como si aquí, fuera la diversión, lo entretenido, lo bueno, y como que allí les espera, una vida aburrida, cantando al Señor, todos los días, me preocupa, cuando veo creyentes así, que no tienen ganas, de mirar al cielo, cada día por la ventana, y decir, Maranata, ven Señor Jesús, porque yo les preguntaría, solo una cosa, ¿qué te aferra tanto a esta tierra? O sea, ¿qué hay tan bueno aquí? O sea, te lo pregunto en serio hermano, ¿qué me ofreces tan bueno, para decir, es verdad, me prefiero quedar, ¿qué me ofreces? Nada de lo que me digas, me vale más que Cristo, nada, y si tú me dices, mis hijos, cuidado con los ídolos, porque los estás poniendo, por encima que el Señor, Pablo deseaba irse con el Señor, Pablo solo veía un motivo, para quedarse, uno, servir al Señor, Pablo decía, yo me iría, pero a lo mejor, por causa vuestra, tengo que seguir aquí, otro tiempo, Pablo dice una cosa, si yo me voy, estoy con él, y si me quedo, le sirvo a él, pero ya sea que viva o muera, yo soy de Cristo, y eso debe estar, en todos nuestros corazones, todos nuestros corazones, Romanos 13, 11, y hace todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, de despertaros del sueño, Pablo quiere, que la iglesia, espabile, y se dé cuenta de algo, porque ahora, la salvación, está más cerca de nosotros, que cuando creímos, a que se refiere Pablo, en eso, estamos más cerca, de partir con el Señor, estamos más cerca, de encontrarnos, con el Señor, y por eso, somos llamados, como ha dicho Santiago, a tener paciencia, y a fortalecer el corazón, en un sentido, somos llamados, a perseverar, hasta la venida del Señor, hermano, a perseverar, hasta la venida del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice, y que el Señor, os haga crecer, y abundar en amor, unos para con otros, y para con todos, como también nosotros, lo hacemos, para con vosotros, a fin de que Él, afirme, vuestros corazones, de nuevo, afirmar, fortalecer, confirmar, vuestros corazones, irreprensibles, en santidad, delante de nuestro Dios, y Padre, en la venida, de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos, como quiere Pablo, que esté tu corazón, cuando venga el Señor Jesús, irreprensible, en santidad, Pablo dice, servid, fortaleceos, abundate, en amor, y guardad vuestro corazón, irreprensible, y santo, para cuando venga el Señor, así que Pablo, quiere que perseveremos, en santidad, hasta la venida del Señor, mira que quiere Pedro, primera de Pedro 4, 7, más el fin, de todas las cosas, se acerca, que se acerca, el fin, verdad, apunta a lo mismo, si o no, y que dice, sed prudentes, y de espíritu sobrio, para la oración, prudencia y sobriedad, prudencia en que, tentación, pecado, en medio del mundo, sed prudente, guárdate, y un espíritu sobrio, para la oración, vive una vida, fervorosa de oración, métete con el Señor, en oración, porque el fin, se acerca, Pablo dice, guardad vuestro corazón, en santidad, Pedro lo dice, de otra manera, cuídate, sed prudente, y ten una buena vida, de oración, con un espíritu sobrio, porque el fin, se acerca, mira lo que quiere, también el apóstol Juan, primera de Juan 2, 28, y ahora hijos, permaneced en él, para que cuando sé, que representa eso, la segunda venida, verdad, cuando se manifieste, cuando él aparezca, otra vez, tengamos confianza, y no nos apartemos, de él avergonzados, en su venida, quien se avergonzaría, ese día, sino aquellos, que no están, como el Señor, espera que estén, y por eso, Pablo quiere, Pedro quiere, Juan quiere, que estemos, guardando nuestra vida, y perseverando, en santidad, hasta la venida, del Señor, porque hermanos, algo sabemos, conocemos los tiempos, y podemos decir, como Santiago, que el Señor, está cerca, Mateo 24, 33, así también, vosotros, cuando veáis, todas estas cosas, sabed, que él está cerca, a las puertas, a las puertas, quien está a las puertas, el Señor, que esta vez, no viene como cordero, esta vez, viene como león, que ya no será, solo el abogado, ahora será el juez, y por eso, también Santiago, nos había dicho, una cosa importante, y era, que debíamos, evitar, el estar juzgándonos, a nosotros, porque el juez, el juez, está a las puertas, el juez, está a las puertas, mira lo que dice, el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados, mirad, el juez, está a las puertas, entonces hermanos, debemos evitar, estar, en rencillas, con los hermanos, el Señor, viene, vamos a perder tiempo, en rencillas, entre nosotros, tenemos lucha, con el mundo, tenemos lucha, con la carne, tenemos lucha, con Satanás, hace falta, otra lucha, con la iglesia, de verdad, hermanos, yo tengo, tres guerras abiertas, tres flancos abiertos, tres frentes de batalla, tengo a Satanás, ahí, tengo al mundo, ahí, tengo mi propia carne, ahí, yo cuando llego, con mis hermanos, yo espero, apoyo en esa guerra, yo espero, un apoyo, un hombro, en esa batalla, no espero rencillas, para decir, ahora tengo cuatro guerras, tengo Satanás, aquí, tengo el mundo, aquí, tengo mi carne, ahí, y ahora tengo al hermano, ahí, y eso solo pasa, ¿sabes cuando pasan las rencillas en hermanos? Normalmente con gente, con falta de piedad, y mucha inmadurez, o no tienes una vida muy consagrada al Señor, o eres muy inmaduro, por eso llega el chisme, por eso llegan las rencillas, por eso llegan las divisiones, falta de piedad, y falta de madurez, porque un creyente maduro, y consagrado al Señor, no da lugar a esas cosas, sabe que, para qué está en la iglesia, hermano, te voy a decir una cosa, si tú eres de los que hace chisme, si tú traes división, traes contienda, haces grupitos, déjame decirte algo, empiezo a pensar que no te trajo Dios, te sembró el diablo, porque lo que estás haciendo, no parte del corazón del Padre, pero sí puede ser parte de la obra del diablo, si tú haces mal a tu iglesia, déjame hacerte una pregunta muy lógica, ¿quién quiere el mal de la iglesia? ¿a quién sirves? es así de simple, ay, le estoy robando el sueño a los pastores, haciendo rencilla con un hermano, mirando mal a otro, solo te pregunto algo, ¿a quién sirves? porque crees que Dios quiere eso, y yo no sé a quién quieres servir tú, pero yo quiero abundar para buena obra, yo no quiero abundar para ser una piedra, una piedra de tropiezo, porque también recuerda las palabras del Señor, quien haga tropezar a uno de mis pequeños, quien se meta en medio de uno de los míos, para hacerle tropezar, mejor le hubiera sido que le ataran una rueda, en el cuello de molino, y lo tiraran al mar, que lo que le voy a hacer, cuando esté delante mío, porque si los pobres ya tenían luchas, para vivir en santidad, y llega a otro, y le hace la vida más complicada, ay, cuando me encuentre con ese otro, los tropiezos no se pueden evitar, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos, esas palabras son muy duras, y a mí me deben llevar a guardarme mucho, y decir que Dios me ayude, a llevar a otros a ser santos, no a querer que otros tengan, ganas de ni siquiera ir al culto, por no verme, porque la he liado, que Dios me ayude, a no ser alguien, que hace tropezar a sus pequeños, el juez está a las puertas hermano, primera de Corintios 4, 5, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, esperad hasta cuando, hasta que el Señor venga, que hará el Señor, sacará a la luz las cosas ocultas, en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto, los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá, su alabanza de parte de Dios, que tremendo hermanos, cuando el Señor venga, va a sacar a la luz, dos cosas que tú y yo no podemos saber, lo que está oculto, y lo que está en el corazón, yo puedo ver hasta cosas, que la intención del corazón es mala, y a mí me parecen buenas, pero cuando el Señor venga, y eso me da pavor, el Señor lo que va a sacar, no es lo que hemos hecho solo, sino la motivación del corazón, lo que hacías bajo las sábanas, lo que hacías a oscuras, imagínate que en la avenida del Señor, se pone un gran proyector en la pared, te sientan ahí, con todos los testigos, y dicen, ahora va a pasar una película de su vida, pero no sólo de lo que ha hecho, sino de todo lo que ha pensado, de todo lo que ha sentido, de todo lo que ha habido en su corazón, hermanos, si eso fuera así, tú y yo querríamos cavar hondo, y meternos ahí debajo, y no ver la película, a mí ya me da vergüenza, recordar parte de mi película, imagínate si además, salen los designios del corazón, no sería terrible, nadie querría ver eso, pero el Señor dice, que son las cosas que va a juzgar, porque si sólo juzgara lo de afuera, los fariseos iban muy bien, pero el problema de los fariseos, es que no sólo se iba a juzgar, los rituales religiosos, sino las intenciones del corazón, y ellos lavaban el vaso por fuera, pero por dentro, eran sepulcros blanqueados, estaban muertos, y qué debemos hacer entonces, entre los hermanos, si no es rencilla, si no es pelea, si no es contienda, Colosenses 3, 12 al 14, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, si eres un escogido de Dios, santo y amado, de qué te tienes que revestir, revestidos, de tierna murmuración, de chisme, de rencilla, de grupitos, ah no, espera, esta es la Biblia diabólica, de los últimos días, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y qué hago con mi hermano, le doy la espalda, no lo soportas, soportándos unos a otros, y si me ofende, y perdonándos unos a otros, y si alguno tiene queja con otro, lo perdona, como quién, como Cristo os perdona a vosotros, o acaso, tú mereces más perdón que Él, o si a ti Cristo te ha perdonado, tanta cosa malvada ya, por qué no vas a perdonar tú al hermano, que seguramente lo que te ha hecho a ti, es muy poco, comparado con lo que tú ya le has hecho a Jesús, esa debería ser nuestra actitud, pero para que eso todo sea posible, sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, ¿sabes lo que quiere decir eso? que es el vínculo de la unidad, el fundamento, hermano, no hay unidad si no hay amor, si no te amo, yo no tengo ningún interés en ser uno contigo, me da igual tu vida, me da igual tus luchas, me da igual tu casa, tu trabajo, si tienes hambre es tu problema, haber trabajado, haber estudiado, haber sido menos vago, haber tomado buenas decisiones, es cosa tuya, pero el amor, te hace ser compasivo, tener mansedumbre, tener paciencia, a mí cada vez que alguien, se va de la iglesia, quejándose de la iglesia, no es que la iglesia, esto, esto y esto, le digo, siempre les digo lo mismo, antes de que se bañen, le digo, ¿sabes quién ha sufrido más en la iglesia? ¿adivina quién? ¿quién creen ustedes, que es la persona que más ha sido traicionada, de la que más se habla, de la que más se murmura en las espaldas, ¿quién crees que es la persona, que más ha cargado algo negativo de la iglesia? sea honesto, ¿quién crees? y lo sabéis, los pastores siempre, ¿y sabes quién no se va? al menos en nuestro caso, los pastores, entonces, ¿por qué no nos vamos, si nosotros teníamos más motivo que ninguno? ¿sabes que me voy a encontrar en la próxima? ¿sabes qué? las mismas cosas, a lo mejor el primer año no, porque cuando uno está viviendo, el síndrome de la bienvenida, que es cuando eres nuevo, te abrazan y te quieren, eso está todo bien, pero luego, luego, las cosas serán normales, serás uno más, habrá uno que no te mirará bien, habrá uno al que le caerás mal, habrá uno esto, esto y esto, pero nuestras vidas, nuestras familias, han sido las más atacadas siempre, y aquí seguimos, y seguiremos, hasta la venida del Señor, siendo pacientes, soportando, amando, perdonando, porque es nuestra labor en Cristo, es nuestra labor en Cristo, y terminamos, estos últimos cinco minutos, con los dos últimos versículos, porque nos ha dado el ejemplo del labrador, pero ahora, he dado dos ejemplos, muy claros, y personales, los profetas, y Job, versículo 10 y 11, hermanos, tomad como ejemplo, de paciencia, ¿de qué? ¿cuál era el tema central, hasta la venida del Señor? paciencia, en medio de todo el sufrimiento, de todo lo que podamos vivir en este mundo, tomad como ejemplo, de paciencia y aflicción, a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor, ¿quién sufrió más que esta gente? El que no le cortaron la cabeza, lo cortaron por la mitad, al que no lo metieron en algo hirviendo, al que no lo decapitaron, al que no lo apuñalaron, ¿quién ha sufrido más que esta gente? El Señor Jesús, pero después de Él, mirad que tenemos por bienaventurados, a los que sufrieron, ¿qué son los que sufrieron? Dichosos, bienaventurados, ¿habéis oído de la paciencia de quién? Ese Señor tuvo que aguantar, hasta que su esposa le dijera, maldice a Dios y muérete ya, hombre, blasfema contra Él, y que te mande un rayo, y hay que acabe esto, que vaya vida que llevamos. Bueno, Él fue sabio, le dijo, hablas como necia, ¿recibiremos el bien de Dios, y no recibiremos el mal? Nadie le gustan esos versículos, ningún predicador de la prosperidad, dice esas cosas, pero eso está en la Biblia, ¿Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el resultado, del proceder del Señor? ¿Qué mostró el Señor al final, a pesar de los sufrimientos? ¿Qué mostró el Señor con los profetas y con Job? Que es compasivo y misericordioso, han sufrido, pero Dios ha estado ahí, han sufrido, pero Dios no los ha desamparado, han sufrido, pero Dios no los ha abandonado, han sufrido, pero no han estado solos, por eso han servido enfrentar el sufrimiento, porque sus ojos no estaban en el sufrimiento, en el Señor, y sufrieron con paciencia. Recordemos los profetas, por ejemplo, Mateo 5.12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas, que fueron antes que vosotros, Mateo 21.34 al 36, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores, para recibir sus frutos. ¿Quiénes son esos labradores? Que habla en esta parábola, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno los golpearon, a otro los mataron, y a otro lo apedrearon, volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. ¿Quiénes representan esos labradores, que son asesinados? Eran los profetas, que Dios mandaba hablar con su pueblo, y el pueblo que estaba ahí, los iba matando, porque no querían recibir, a los labradores del Señor. O ejemplos de Job, Job 2.10, pero él dijo, como habla cualquier mujer, Nez, ya has hablado, aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal, en todo esto, Job no pecó con sus labios. La próxima vez, que pase algo malo en tu casa, que paséis un momento de necesidad, que pase, malo no es, porque si lo permite el Señor, sigue siendo bueno, agradable y perfecto, aunque siente mal. Pero cuando paséis lo que paséis en casa, y haya una queja, y una murmuración, ya sea de tu esposa, de tu esposo, o de tus hijos, graba en tu pared, esa pregunta. Donde tengas la tele, que seguramente es donde más ojos hay, por encima de la tele ahí, bien pintadito, aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal. Hermano, el secreto es leer la escritura siempre, y eso te recuerda tantas cosas. Me han echado del trabajo, si cantamos cuando te lo dieron, cantaremos cuando te lo han quitado. El Señor nos sustentó, el Señor nos seguirá sustentando, aceptamos el bien, y aceptamos lo que venga. Job 1, 21, 22, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni culpó, a Dios. Hermano, qué ejemplo. A mí, ¿sabes lo que no me gusta de hoy? Que cada vez que veo a alguien predicar de Job, ¿saben cuál es el foco de la enseñanza normalmente? Lo doble que recibe al final. Cada vez que he escuchado sermones sobre Job, antes, en mi antigua denominación, era con esa, y con eso era lo que te llamaban a confiar, es, lo que el diablo te quitó, el Señor te lo dará multiplicado. Eran esas frases. Pero la enseñanza de Job no es esa. La enseñanza de Job no es, Dios te va a dar el doble. Te han despedido de un trabajo de mil, Dios tiene un trabajo de dos mil esperando. Te han robado un coche de dos mil, Dios tiene el Maserati esperando. Esa no es la enseñanza de Job. La enseñanza de Job es esa. Aceptaremos el bien de Dios, y no aceptaremos el mal. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. La enseñanza de Job es que, a pesar de no entender por lo que pasas, sigues confiando en el Señor. ¿Tú crees que Job sabía por qué le había venido todo esto? Si Dios había dicho de Job que era un hombre íntegro y justo, ¿qué pensaría Job de él? Señor, ¿qué he hecho? Si hasta ofrendo por mis hijos, si hasta hago sacrificios por mi familia, por si ellos pecan, si es que cuido lo mío y cuido los otros. Alguien diría, hay mirada a aquella mujer, pero si hice un pacto con mis ojos para no ver virgen, no he hecho nada, y se me está cayendo el mundo. Pero dice que en ningún momento Dios, en ningún momento Job pecó contra Dios, ni culpó a Dios. Nosotros perdemos el trabajo, y ya decimos, si me amas, abre una puerta. Oh, hermano, ojalá, ojalá lleguemos a esa fe, y esa confianza de poder decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Hermano, mira a la eternidad, el Señor está volviendo, y mientras sigamos en esta tierra, abunda para buena obra, sé paciente, y guarda tu corazón irreprensible para el día final, que el Señor déjeme esta palabra a vuestros corazones, y dé fruto en vuestras vidas. Pues vamos a orar.